Y en lo que es la filial de Crespo, aproximadamente van votando el 25% de los docentes que trabajan en la filial que están en padrón, que aproximadamente son unos 200 o más. Se está votando acá la escuela 54, que es la urna fija, hay una urna volante que va recorriendo la zona de María Luisa, María Luisa, Las Delicias, Echeveres, Villa Fontana, San Rafael. Otra urna fue a seguir, Boca del Tigre, Campo Macine, y hay otra urna que está recorriendo las escuelas acá en Crespo, turno mañana y turno tarde. Porque las clases se desarrollan normalmente. Las clases se desarrollan normalmente. No hay, incluso por pedido del Consejo General de Educación, se suspendieron actividades como capacitación o algún viaje para que todos los docentes que estén afiliados puedan votar. Y también están concurriendo los docentes jubilados, que también pertenecen a la ACMERI, que están en el padrón. ¿Es obligatorio votar para el docente? Es una obligación moral, porque si vos estás afiliado, perteneces, es una obligación moral. Es una obligación moral acercarte y votar por cualquiera de las listas o si querés expresarte tu voto en blanco, pero lo importante es la expresión. Porque lo importante es eso, que el docente se exprese, como en todas las elecciones. En la última elección, Vivi, votó la mitad del padrón de Crespo. La mitad del padrón, fueron 110 docentes, sí, 110 docentes que votaron en la filial. ¿Y por qué tan poca? O sea, ¿por qué la mitad? ¿Por qué no votan? Y mirá, el tema es el siguiente, que más que nada se vota si la urna pasa por la escuela donde los encontrás. Por ahí a veces se les complica a los profesores porque están dando clases en distintos lugares. Y hay docentes que, por ejemplo, que están trabajando en otra localidad y votan en esa escuela, pero ese voto no cuenta para la filial, por ejemplo. También tenemos docentes que están trabajando acá y son afiliados, pero pertenecen a otro departamento, como Diamante, Nogoyá, Victoria, que no pueden votar porque no podemos agregar a nadie en el padrón y esos docentes únicamente acá en el departamento Paraná pueden votar en la seccional Paraná donde está la urna 1, donde está el padrón general. Nosotros tenemos el padrón, cada urna acá, las mesas tienen el padrón del departamento, no tienen el padrón general. Entonces, se complica. Bueno, se vota por la reelección de Pessin o Roque Santana. Exacto. Bueno, ella no lo puede decir, lo digo yo. Gracias, Vivi. Bueno, muchas gracias a vos.